Finalizó el primer turno en cancha independiente por categoría señor cultural argentino, pasó a la final ganando por penales a Ferro tras empatar 2 a 2. Estamos con Alberto Holguín. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, cual a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, acá nos encontramos con mucho calor, vinimos un poco descolados, algunos chicos 5 amarillos aprovecharon, pero cosas de partido, viste, que se dan. Queríamos salir punteros en el campeonato, pero bueno, nos llegamos. Y hoy llegamos calor, medio descolado, algunos lesionados, y bueno, los principales que faltaban, pero pusimos lo que estábamos. Calculo que fue un partido bravo, por ahí a lo mejor lo llegaron, pero en segundo tiempo yo calculo que le inclinamos un palo nuestro. Y la peleamos y bueno, logramos empatar a último minuto. Gracias por todo Alberto, gracias por todo. Y llegamos a los penales. Bueno, cerraron varios penales Pascual y al último tuvimos la suerte de hacer y teníamos un arquerazo como el Nani, eso ni dudarlo. Fue un partido, como dijiste, duro. Ustedes tuvieron que correr de atrás, no es fácil correr de atrás cuando estás abajo en el resultado. Ustedes se supieron sobreponer a eso y se daron a la igualdad. Y bueno, después en los penales también fueron abajo y cuando tuvieron la oportunidad, ¿lo definieron? Sí, viste que arrancamos, arrancaba un gol con la calor, es bravo, y faltaron algunos jugadores al medio, como Calderón, Anichini, Marcelo, el estico, otras cosas. Y bueno, la peleamos, llegamos al empate, es un penal que, una jugada que hicimos, y bueno, después otra vez arrancamos un penal que hicimos. Y bueno, después la peleamos de atrás, de atrás, y al último una vivada de Goya, y bueno, Cordobés los dio el empate y los penales, vos los viste. ¿La clave fue jugar un partido ordenado, marcar a los hombres claves de ellos? Y sí, ellos tienen al medio que, bueno, Diego Paísa los conoce bastante, así que él los ordenó un poco, él los guía acá, que conoce más, y la peleamos, marcarlos a ellos, después el 7, que corre mucho, lo dominamos bastante bien. No tuvieron mucho mano a mano, y se fueron el gol y después el penal. Pero bueno, los goles se hacen para poder ganar o empatar, y los penales ya viste cómo salieron. El que jugaba rapidito para afuera, el 7, te tocó un mano a mano en una oportunidad, ¿lo esperaste y terminaste ganando en esta jugada? Sí, viste, tenés que corregirlo un poco, muy ligero, por ahí te le vas de lleno, te la puntea, y terminás haciendo falta, me da unos kilos de más, pero defendemos bien, calculo, así que lo esperé en el primer tiempo allá también, esperé, le saqué una, acá otra, así que, bueno, sirvió para, acá lo ves, estamos festejando, cantamos, vamos los gordos nosotros, porque nos dicen que somos gordos, y bueno, acá estamos, final. Contanos un poquito el penal, ¿cómo decidiste pegarle donde le pegaste? No, opinamos a mis compañeros que son bastante mal, bueno, no, mentira, salió hoy que patearon mal, y bueno, los arqueros mayormente van siempre a los costados, y lidera fue al medio fuerte, y salga lo que Dios quiere, y entró por lo menos. Alberto, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos, Paco, por la nota, y bueno, los vemos en la final.